Carla Tarazona rompe su silencio y habla sobre su beso con Cristian Domínguez. Yo tengo dignidad. Carla Tarazona y Cristian Domínguez protagonizaron un tierno beso hace unos días y, después de varios días en silencio, la conductora de Préndete aseguró que no le hacen daño a nadie. Cristian Domínguez y Carla Tarazona han estado en el ojo de la tormenta en los últimos días. Ambos fueron los protagonistas de un tierno beso durante la celebración del cumpleaños del cantante, por lo cual, las críticas no tardaron en llegar. Luego de que el cumbiambero no descartara retomar en un futuro su relación con la conductora de televisión, Tarazona salió al frente y decidió romper su silencio. Según declaró para, al sexto día, no negó la posibilidad de que puedan reconciliarse, sin embargo, señaló tajantemente que tiene dignidad. Carla Tarazona se defiende tras beso con Cristian Domínguez. Carla Tarazona ha recibido duras críticas tras haberse besado con Cristian Domínguez. Las imágenes rápidamente se hicieron viral y, pese a que en un primer momento no quiso declarar, la conductora de Préndete rompió su silencio en una entrevista con Al Sexto Día, donde contó mayores detalles sobre las imágenes con su espareja. A mí me da risa porque me juzgan y me dicen, sin dignidad, ¿dignidad? Sí, tengo dignidad, pero también con los años aprendí a madurar, a entender muchas cosas y, ¿por qué no?, en algún momento, quizás perdonar, señaló Carla Tarazona para las cámaras de Al Sexto Día. Asimismo, defendió el polémico beso que protagonizó con Cristian Domínguez y señaló que podría repetirse esta escena, ya que ambos no le hacen daño a nadie. Con esto, la conductora deja en claro que hará caso omiso a las críticas que la tildan de incondicional. En todo caso, si yo me siguiera dando piquitos, besito, abracitos, chapaditas, lo que quieras, a escondiditas, ¿a alguien le hacemos daño? Se supone que, hasta el momento, ambos somos personas solteras, adultas, estamos en otra parte de nuestras vidas, yo no estoy obligada a salir y decir algo porque pertenece a mi vida, acotó Carla Tarazona. Amigo de Cristian Domínguez revela detalles del beso con Carla Tarazona. Cristian Domínguez y Carla Tarazona han generado mucha atención después de darse un beso durante el cumpleaños del cantante. Esto ha dejado a muchos preguntándose sobre la naturaleza de su relación actual. En este contexto, la máquina, uno de los amigos cercanos del cumbiambero, ofreció más detalles en una entrevista reciente con un medio local. Según el entrenador personal, Domínguez había bebido en exceso antes de besar a Carla Tarazona. Además, la máquina indicó que ambos se sienten traicionados por la persona que filtró las imágenes. Cristian estaba medio picadito, ambos habían bebido alcohol y salió el beso. Ambos me han dicho que no están, que no es el momento y se sienten tristes porque la reunión era íntima y parece que una de las personas que llevó la comida filtró el video, señaló el amigo de Domínguez. Cristian Domínguez dedica tiernas palabras a Carla Tarazona. El beso entre Cristian Domínguez y Carla Tarazona ha generado un gran alboroto. Aunque ambos negaron tener una relación, las imágenes parecen contar una historia diferente. Por ello, el artista decidió sincerarse y afirmó que desea hacer las cosas correctamente en esta nueva fase de su vida. Lo último que quisiera es hacerle daño otra vez. Es por eso por lo que te digo que no va a ser pronto, la reconciliación. Es muy pronto, tenemos que hablar muchas cosas, señaló Cristian Domínguez. No obstante, descartó completamente una reconciliación inmediata y afirmó que, para que eso ocurra, ambos necesitarían sanar adecuadamente las heridas y resolver varios asuntos pendientes entre ellos.